Viva el Paso Doble... Como ya es Adani. Que hace alegre la tragedia, viva lo español. Papá, 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 la bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. Papá, 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 viva el Paso Doble, melodía de colores, derribo de esta tierra. Papá, 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 queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo. La corría terminó. Dani. Laude. Tasi y música. Sí, señor. Y que llueva. Y por el camino de la vida voy cantando. Y sobre todo copla y pasodoble también, ¿eh? Pasodoble, por supuesto, pasodoble siempre. Y un escudo de España, un escudo nuestro. Por ser amiga de hacer favores, porque fue alegre. Su juventud, en copla se vio la Dolores, la flor de Calatayú. Y una coplita... Este va a tardar en aparcar, ¿eh? Sí, tiene pinta. Espera, a ver, que da para atrás. Que tenemos seguro terceros. Sí. Y además, barra y alu también. ¿Qué sería de la vida tuya sin música, Dani? Hombre, pues sería una tristeza, por supuesto. Taxista coplero. Taxista coplero. Como el Fari. Sembrando copla. Y recogiendo. Sí, claro que sí. Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa sementar. Las patitas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. ¡Ay, qué torito! Ole ahí, laude. Venga, vamos a dar un paseín y a charlar, anda, ¿qué? Muy bien. Para que me cuentes esto que tanta gana tienes, que sepamos todos y que tanto nos gustan los que te queremos. Tal día guapo, muchas gracias, claro que sí. Dani García, el taxista coplero. Sí, señor. Llegaste a lo que soñaste siempre. Siempre, sí, señor, sí, conseguilo ya. Ya está. La canción y el taxi, ¿no? Dos en uno. Familia. Amigos, fans, ya tengo una página de club de fans, muy agradecido con todo el mundo, con toda Asturias y demás. Me escriben de todos los lados y de toda España, también digamos. Ahora con esto de las redes sociales y demás, pues hay facilidad, ya sabes. Y siempre que hables, cantes. Y es como un niño cantor. Bueno, como queramos decirlo, sí, más o menos. Copla, Pasodoble y el enunciado sería Manolo Escobar. Manolo Escobar, el gran maestro, claro que sí. Una figura de señor, de caballero español, de respeto y muy humilde siempre. A pesar de su gran fama, él siempre fue muy humilde y muy buena gente. Y bueno, pues un grande de España, el gran maestro. Julio Romero de Torres pintó la mujer morena, con los ojos de misterio y el alma llena de pena. Morena, la de los rojos claveles, la de las rejas floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordao mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español. Bien. Canta al amor, canta a la mujer española, canta a todo lo nuestro. Canta como tú, a la hija. A la hija también, por supuesto que sí. Tú a la nena cantes y la canción con el nombre de ella, ¿eh? Sí, claro que sí. Cambio el de Vanese y pongo el de la Mifiaki e Irene, claro que sí. ¿Y cómo y la cantas? Ella apláudeme y todo. Capullito que has nacido para alegrar mi jardín, eres toda una promesa, pequeña Irene, me basta mirarte para ser feliz. Capullito que has nacido para alegrar mi jardín, Capullito que has nacido para alegrar mi jardín. Siempre tiene que haber gente joven para que no pase de moda lo clásico. Que alguien represente siempre eso que ya me han pasado de moda, no, no pase de moda, no. Hablaremos del disco, ¿no? Claro que sí. El primer trabajo discográfico de Daniel García, el taxista coplero. La copla por bandera. La copla por bandera. Quería algo relacionado con el taxi y con la música, entonces, bueno, mejor título posible. Ah, la bandera, claro. La bajada bandera del taxi con la copla. ¿Estrenaste en el teatro vitalaza de Pola Elena? Sí. ¿Llenando? Muy agradecido con todo el mundo, con toda la gente que me apoya, que gracias a ellos yo, bueno, voy prosperando para adelante en el camino de la música, ¿no? Muy agradecido, cantar en mi tierra, en mi zona, en mi Pola Elena, Puerta de Asturias, ahí en el escenario, aplausos y, bueno, nervios, ¿no? Porque, bueno, uno cada vez va teniendo más tablas y más profesionalidad, digamos, y los focos, pues, no te fa en ver nada tampoco, los del teatro. Y llega el momento de la tele, OP siglo XXI, más las cadenas nacionales con otras cosas que tú colocaste para allá. Sí, hombre, por supuesto, eso fue algo, eso fue una experiencia inolvidable, en la que me cogió fuera de mi zona, de Pola Elena, estaba en Cangas Tunís trabajando con el taxi, hombre. Y yo, como subía cantando a los turistas, a ritmo de paso doble, por supuesto, que se note lo español, ¿no? Eso. Y, bueno, una vez y bueno, eso llegó Antena 3 Noticias, hacen un reportajín y después, bueno, pues, TPA, por supuesto, OP siglo XXI, participo. Yo en un concurso, yo participo, oísteme. ¿Esa lleva la filosofía? Sí, no sé, yo creo que sí, porque como en un bailo tampoco ni nada, en un bailo, yo tengo la imagen de Manolo Escobar, metía en el recuerdo mío y crecí con él, y entonces, como te comentaba antes. Manolo Escobar no bailaba, yo tampoco bailo. No, no, es que estoy mejor concentrado y más seguro de mí mismo sin bailar. Tengo algún cantautor por ahí haciéndome alguna canción en la sombra y gustaría presentarme algún programa ya nacional, para que me conozca toda España y los espectadores, no para ganar, para concursar y que se me conozca. Tres amores tengo, uno, dos y tres, todos diferentes, todos de mujer, y si uno me llama, los otros también, uno es el de mi madre, otro es el de mi mujer, y otro el de mi hija, qué suerte tener los tres. Tres amores tengo yo, una, dos y tres. Pues que siga el éxito, amigo.